Bus Conciencia visita Escuela de Biluco Gran interés ha despertado de los alumnos de la Escuela Biluco las clases en Bus Conciencia, el que como su nombre lo indica es un bus acondicionado como laboratorio móvil que lleva ciencia a alumnos y profesores de sectores rurales y vulnerables de Chile. La presencia del Bus Conciencia en el establecimiento obedece al financiamiento entregado por Semillero Futuro de Monsanto al laboratorio móvil que desde el mes de marzo trabaja con alumnos de la Escuela Biluco lo que ha significado un importante apoyo a la labor académica y las miras profesionales de los alumnos. De tercer año a quinto básico son los que están yendo al bus. Ahora estamos trabajando con ellos ya desde marzo, fines de marzo, hasta la fecha donde ahora ya termina el proceso. ¿Y cómo ha sido la percepción de los docentes en relación a estas actividades académicas? ¿Han visto mayor interés de parte de los estudiantes? Sí, la percepción es bastante positiva ya que de partida es un bus que está equipado tecnológicamente con microscopio especial y todo en donde el niño a través de la práctica ve sus tareas que les dejan porque quedan con experimentos para hacer y después tienen que desarrollarlos en el bus. Por lo tanto para ellos es un acercamiento bastante positivo al mundo de la ciencia. Yo creo que en el fondo hace despertar un poco en los chicos ya un sentido de vocación hacia donde empiezan a proyectarse y inconscientemente empiezan a crear su proyecto de vida y que es muy importantísimo ya que hay muchos chicos que no lo tienen, tan grandes y no saben qué van a hacer. Entonces se le ha despertado el sentido vocacional también en ello. Cerca de 90 estudiantes de la Escuela Biluco han participado de la clase de ciencias en este bus acondicionado como laboratorio. ¿En qué consiste este taller y quiénes participan? Nos cuenta Fabián Bravo Manonela, jefe proyecto del bus. Bueno, el núcleo de la actividad es trabajar en los contenidos de ciencias naturales pero siempre desde la perspectiva indagatoria. Vale decir, utilizando el método científico para ir aprendiendo el manejo de procedimientos de los niños en cuanto a lo que es investigar, a lo que es plantear hipótesis, realizar registros y también que sean capaces de discutir su evidencia y contrastarla para finalmente obtener una conclusión. Los estudiantes se mostraron muy interesados durante este primer acercamiento a la ciencia y ya existen algunos que sueñan con sus profesiones futuras. ¿Qué te ha parecido esta experiencia de tener clases en un bus? Buenas, porque aprendí harto y mis amigos me acompañan. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de estas clases acá? Cuéntanos un poco lo que has aprendido. He aprendido muchas cosas como hacer un torbellino en una botella y muchas cosas más. Ahora lo mejor que he hecho es estar con mi amigo. Divertirme y hacer todas las actividades que hacemos aquí. ¿Lo pasas bien en estas clases? Sí. ¿Qué te gustaría ser cuando grande? ¿Cuando grande? La verdad, cirujano plástico. ¿Cirujano plástico? ¿Y entonces te ha servido esta actividad para tu futuro como cirujano plástico? Sí. El bus con ciencia permanecerá estacionado en la Escuela Biluco hasta el viernes 14 de junio, realizando durante toda la semana nuevos talleres. También a la Escuela Biluco hasta el viernes 14 de junio, Sí, bien. о días. Gracias por ver el video.